3, 2, 1 158 luminarias nuevas, pero estamos llegando al 100% de luminarias en la zona urbana. Para nosotros, vaya si será importante, porque la seguridad, bueno, Soca hoy día podemos decir que es una de las ciudades más seguras de la zona. Tiene que ver mucho la iluminación. Y bueno, obviamente que es una tranquilidad para el vecino de salir y tener en la vereda de su casa prácticamente un foco de luz. Y ahí se prendieron primero las de la plaza, ahora las otras van a demorar un poquitito más. Hoy estamos inaugurando 636 iluminarias en el balneario La Floresta. Sobre todo seguridad personal, seguridad vial, aparte de estética, por supuesto, y totalmente diferente, más tranquilidad sobre todo. Personal y vial también. Cómo va a quedar la plaza de la entrada con las luminarias va a ser un atractivo turístico. Nosotros vivimos del turismo, por lo tanto, ese aspecto también es muy importante. Los que vienen a trabajar con el frío, las motos, eso es, para evitar los accidentes que indudablemente van a estar siempre. Ahora uno va por los diferentes lugares y se siente más seguro. Así vaya incluso en el auto, con sus luces, se siente mucho más seguro también. Ha sido un gran progreso que hemos tenido y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Y vemos por la jornada de hoy que ya estábamos conformes, pero esto sigue. Vamos en proceso de iluminar más. Vamos a estar en lo que es Costa Azul, San Luis, luego estaremos en Las Vegas, continuamos en la floresta también. Todo esto trae que se viene cumpliendo paso a paso lo proyectado y en ese sentido se trabaja mucho.